...tecnología y permite conocer inmediatamente qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, aquí ustedes observan todo lo que es la nomenclatura de lo que queremos entender. Un corazón importante de este sistema es lo que conocemos, la alimentación, lo podemos profundizar, esto directamente ya en el armario. Esto sabemos qué es lo que está ocurriendo en cada uno de los armarios, qué es la información técnica para saber cómo atacar directamente eso. Si nosotros queremos conocer el funcionamiento del tren, estos son puras creaciones nuestras. Si nosotros queremos conocer el funcionamiento del tren, aquí está. Ahora, estas son las redes que se comunican por cuatro señales, la señal de escada, la señal de video, la señal de audio y prácticamente la señal de ATC. Ahora, para ir cerrando la idea, estos son los que ustedes ven ahí atrás. Estas son las señales que entran y modifican, pero eso no lo tenemos así por así. Eso ya está documentado todo lo que se debe hacer, todo lo que no se debe hacer. Y finalmente, una falla, con esto ir cerrando, una falla, por favor, una falla, que tenemos meses con esa falla, que el tren se detiene a mintir camino, entrando al 19 o saliendo al 19, ya esa causa de lo que ocurre, esa detención, que ahora nosotros la tenemos documentada, aquí está el diagnóstico de rectores, está el diagnóstico de cada uno de ellos, está también el diagnóstico de COFLE, tenemos también aquí lo que se llama el problema de estudio, cuál es el problema, cuál es la evidencia, la consecuencia, la causa exacta, la solución que vamos a atacar, y para terminar tenemos el plan de acción, cómo lo vamos a resolver. Y con eso se resuelve. No lo profundizo más por razones de tiempo, pero ya nosotros en tres años tenemos ubicado toda esa información con el apoyo, como les dije, y esto es el tren, y el de la red, cómo está ubicado, con una red que se llama prácticamente, una topología a nivel de redundancia. Y todo eso, por supuesto, nosotros sabemos. Aquí llegó un momento, para terminar, estimado, llegó un momento que el tren se paralizó, y era por falta de energía, porque cualquier falta de energía, el tren automáticamente, si no tiene sus niveles necesarios de consumo de energía, y el problema de ir afuera, el tren no hay que tocarlo, porque el tren se para porque él necesita, manda a escala y dice que necesita la energía suficiente que no le están dando, es la comida. Entonces, por ese detalle se detiene. Este es un programa de tu software, el software de ingeniería, que lo tenemos aquí de este lado, vamos a dejar, este que ustedes ven aquí, este es su agua de ingeniería, no, este es su agua de ingeniería,